En este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento En este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento Con movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento En este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento En este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento 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 No sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo, la música está sonando y los cuerpos acudiendo, no sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo, la temperatura sube, 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 sube. Voy bajando, lo estás sintiendo, voy subiendo, vamos movimiendo, voy bajando, lo estás sintiendo, voy subiendo, vamos movimiendo. Vete bailando y salida que corre el tiempo, vete y zumba conmigo con movimiento. Vete bailando y salida que corre el tiempo, vete y zumba conmigo con movimiento. Vete bailando y salida que están dando y si glaえて alojamento. Vamos vol 복 Antonio. Vamos volatoroder. Espusto guapo conmigo con un camera extraño que es un relojamiento, vete para erectqueen el video, vete y desplazamiento del proyecto. Trabajado. Trabajado conmigo 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 conmigo, comparti 충분amente que distan tipo de baile地方. No he катado villas, sus ramo in opportunities, pero para arreglar y sus ramo barraje. Suba, suba, bailate, salva pa' que baje la carona Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos a movimiendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos a movimiendo Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento De la forma en que baila y le pones sentimiento Que es tu cuerpo que me tiene loco Uh, este baile no hay salida que corre el tiempo Pero si sumas conmigo con movimiento Este baile no hay salida que corre el tiempo Pero si sumas conmigo con movimiento Este baile no hay salida que corre el tiempo Pero si sumas conmigo con movimiento Este baile no hay salida que corre el tiempo Pero si sumas conmigo con movimiento Este baile no hay salida que corre el tiempo Pero si sumas conmigo con movimiento ¡Suscríbete al canal!